Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Yo les voy a contar un poco los resultados de estas primeras medidas que fuimos tomando. Lo primero que yo quisiera hacer es agradecerle a la ciudadanía. Agradecerle a la ciudadanía por su colaboración, por su buen comportamiento, pero sobre todo por su comprensión. Porque yo sé que es incómodo muchas veces que tomen estas medidas, pero lo hemos hecho para proteger la salud de las personas, incluyendo la de los mismos que manejamos carros, los que nos movemos en vehículo particular. Yo les mostraré ya de qué forma las medidas han venido ayudando a mejorar la calidad del aire, sin decir que hemos superado la emergencia ambiental. Son muchas más medidas las que se deben tomar. Es importante también que empecemos a generar conciencia y que entre todos, así como todos contaminamos, todos vamos a ayudar. Entonces un agradecimiento a la ciudadanía por ese buen comportamiento, por acatar la medida y no solo porque era un interno restrictivo, sino que hablé con muchos ciudadanos en la calle este fin de semana, que estuve por todas partes, y la gente nos decía, mire, nos juntamos en el carro esta vez, la familia, antes sacábamos dos, tres carros, ahora nos juntamos en uno solo, podemos movilizarlo. Entonces es un ejercicio que empieza a sentirse para que entendamos que entre todos podemos ayudar. Y eso es lo más importante, que aquí ya hay conciencia. Y hoy tenemos un día mucho más despejado, de acuerdo a la contribución que se dio este fin de semana, pero además a los otros fenómenos, y que hace que se pueda dar este efecto. Y es que los rayos del sol sí puedan entrar, que calienten este aire, y que el aire pueda subir con todas sus partículas contaminantes. Y ahí es donde ya, una vez supera estas montañas, pues el viento se los lleva. Eso es lo que pasa en la ciudad de Medellín. ¿Qué esperamos? Que todas estas condiciones que han ayudado a que estemos mejor, pues que sigan mejorando. Pero ojo, que aquí nosotros sí queremos ser muy claros, es decir, ha mejorado la situación, pero no hemos superado la emergencia ambiental. Aquí tenemos como resultado la medida de ayer, y desde el sábado y el domingo, en el tema de los operativos, que lideró sobre todo especialmente la Secretaría de Movilidad, Juan Esteban Martínez, donde estuvimos en las calles, acompañando a los agentes de tránsito, tomando decisiones, se dieron 377 comparendos, 161 motos inmovilizados, 38 carros inmovilizados. ¿Qué es importante frente a esto? Esto no es una medida para recoger plata. Nosotros no queremos la plata del ciudadano, nosotros queremos que mejore la calidad del aire. Se va a estimar, de acuerdo a estos comparendos, que serán separados y analizados, de acuerdo al pago de comparendos, esos recursos irán, aunque va en un presupuesto general del municipio, la cuantificación de esos recursos irán para acciones ambientales. Y eso es muy importante que lo tenga claro el ciudadano. No queremos la plata del ciudadano. Estas no son medidas ni para mejorar movilidad, ni para recoger recursos. No es el sentido. Estas son medidas para que nos cuidemos. Esto es un tema también de regulación entre todos y de corresponsabilidad. No solo es esperando a ver qué medidas salen del área metropolitana del alcalde, a ver si mejoramos calidad del aire. Esto lo vamos a mejorar entre todos, pero no vamos a tolerar ese tema. ¿Qué es importante? Lo que ustedes ven lo que pasa en fenómenos como las redes sociales. Pues justamente la gente se cansó también de esto. Y el ciudadano día a día nos está denunciando a nosotros cuáles son esas fábricas que más contaminan, cuáles son las empresas transportadoras que más contaminan, muestran los buses, muestran todo. ¿Y eso qué significa? Que como ciudadanía vamos a avanzar. Juanes, se ha habilitado una línea para que los ciudadanos puedan hacer estos reportes. Y también a través de las cámaras de control, de las cámaras de control se ha habilitado un personal especial para hacerle seguimiento también y hacer unos comparendos ambientales para que tengan que ir inmediatamente también a revisión a los diferentes CDAs. Y revisar, vamos a revisar con los CDAs, casos que se pueden ir encontrando de vehículos que al parecer cumplirían con la norma y que tienen el certificado y cuando se va a hacer la evaluación en calle no cumplen con la norma. O sea que aquí también hay que decir algo, es primero no vamos a generalizar. Y es hacer un llamado a todos estos centros de atención donde se realiza la evaluación técnico-mecánica también y es cumplimiento de la norma. Y necesitamos que las cosas se hagan de manera estricta. Aquí no vamos a tolerar corrupción ni vamos a tolerar ningún elemento de esos. Y ahí con Juan Esteban Martínez de movilidad pues lo vamos a hacer. No lo menciono en forma generalizada pero se han visto casos en los cuales supuestamente cumplen pero después se hace el examen y no cumplen. O sea yo creo que es importante que todos nos pongamos ahí las pilas en el área metropolitana, en la secretaría y empecemos a ver las medidas. Ya más adelante les contaremos un poco. La línea donde cualquier ciudadano puede llamar es un fijo 445-78-95 para que nos ayuden a denunciar también todo lo que ellos ven básicamente que es lo que más contamina. Y nosotros estamos en alerta y ya con la autoridad ambiental con el área metropolitana y nosotros desde la Alcaldía haremos todas estas revisiones pero hemos venido recibiendo muchas llamadas de muchos ciudadanos donde están muy preocupados y comprometidos con la situación.